¡Hola, chicos! Bienvenidos de nuevo y hoy estamos aquí en Roblox en Played Facility y bueno, ya sí han sacado la actualización ya sé que la traigo un poco tarde, pero bueno, lo importante es que la traigo, ¿no? a ver, a ver, a ver, mirad para quien no lo haya visto todavía voy a decir lo que han puesto bueno, donde hay más cambios es en el mapa de Facility pero todavía no está aquí, así que ya lo botaremos cuando salga luego también han añadido martillos bueno, este, que creo que quitan los martillos este día porque tiene la fecha y normalmente eso es cuando lo quitan bueno, han añadido esto y esto yo creo que ya he conseguido todo, por suerte que el otro día me fui a Trade y me encontré a varios Tsukis y bueno, él me dio el de Alien, creo que es y luego algún Tsuki me dio una gema de Halloween así que muchas gracias a ver, ahora mismo no tengo los nombres por aquí pero a ver si me acuerdo en otro vídeo de traerlos porque es que ahora estoy grabando a última hora y pues no se pudo le voy a subir volumen, por favor, necesito mi volumen ahí está, creo que de donde los tengo abajo es de los cascos sí, confirmo bueno, ahora el traer también está aquí y poco más bueno, han puesto niebla en los mapas si os fijáis se ve menos de lejos y tal bueno, ahora si te quedas así hackeando pues da igual que salta la E, te vas a quedar así y también cuando eres bestia iluminabas tu gema y hay niebla entonces se ve peor a lo lejos y muy mal y ahora es más fácil entrar por las rendijas del granero todo fracaso a ver si le baja vida vale, si le baja pues tendré que ir a ver si sale de ahí vale vamos para allá porque está lejito si termino el ordenador vale, y se desconectó me encanta bueno sigamos con lo nuestro entonces claro, también yo estaba dando toda la vuelta, ¿no? pero bueno, no pasa nada ¿quién es la bestia? ni idea porque ya se salió alguien y no puedo o sea, vale vale, se fue la ¡uh! terminé de hackear el ordenador justo ¡qué suerte! ahí no sale el facility este mapa ya es horrible para mí siendo bestia a ver, no digo que sea imposible pero sí tiene demasiados saltos y ahora con lo que han puesto las rendijas y todo esto y han quitado algunas cosas no sé bueno, voy a decir que en la descripción del vídeo dejo el link a mi perfil de Roblox por si quieres ir y así podrás seguirme y unirte a mí cuando abra el perfil vale muy estupendo bueno, también quiero decir que que dejo el link a mi grupo de Roblox en la descripción por si quieres unirte y ahí tengo ropa muy bonita también por si te gusta la quieres comprar ¿qué? ah, vale, creía que me iba a quedar bogeada en la sala la cabana, por favor bueno, también dejo el link a mi grupo de Discord y a mi canal de Twitch por si quieres seguirme a mi hay tres ordenadores solo porque poquita gente no también dejo el link a mi a mi, a mi, a mi, a mi nada más ah, sí por si queréis haceros miembros del canal y no os sale la opción pues dejo el link y ahí veis las ventajas a ver si os interesa alguno aquí hay dos ordenadores juntos vale tres ahí no ahí no vale, no me esperaba que que pudiera estar ahí por eso ahí la dejaron sola qué mal por eso tardé en reaccionar pero bueno se iba a salir y le conseguí dar vale ah, si habéis visto un poco cómo se ve también de bestia a mi no me gusta mucho la verdad pero pues bueno esperemos que saque más cosas en futuras actualizaciones a ver si ahora sale el facility y lo botan por favor a ver a ver a ver a ver sale el mapa ¿no sale? ¿por qué no sale el mapa de facility? ah, bueno y ahora nos atravesamos no me gusta porque antes así atorábamos las rendijas y para la bestia era bueno y pues mira para mí deben de poner algo para la bestia alguna habilidad porque no es justo todo esto en serio ya es que se lo merece por lo que han hecho lo necesitamos en una futura actualización ya de ya y también un mapa nuevo porque solo ha mejorado que se podría haber quedado así cosas de mapa vale ya ha salido el mapa de facility así que perfecto sale el mapa de facility ay, ¿por qué no? vale, ya y nada ahora os voy a enseñar todo lo que hay nuevo ahí vale me ha tocado ser bestia otra vez ha pasado una partida entre medias porque la otra no la saqué estaba esperando este mapa y me ha tocado ser bestia de nuevo no sé qué tiene el juego ahora conmigo eh, vale aquí no hay voy a ir al centro directamente y después si ya se han ido pues compruebo vale la señora creo que no se va a ir ¿qué? 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 esos hacks esos hacks bueno, en verdad tendrá lag pero le he dado al ram porque digo a ver si ahora desaparece y no no quiero a ver ¿viene alguien por aquí? no pues me voy eh aquí hay una esto es malísimo uf, uf, uf porque porque ahí es muy fácil que se vaya vale entonces solo en el centro una en la sala esa y no más creo que se van a quedar a terminar de hackearla al centro entonces voy a ir salta, salta vale, a ver hasta aquí no me digas pues no señora no a ver ya está ¿dónde dejé a la señora? aquí la voy a llevar por orden y ahora se me irá el levantar del chico pero bueno lo voy a alejar un poquito a esta 20, 20, 20 a ver lo voy a llevar aquí si me da ¿por qué saltas? no lo voy a llevar aquí si me da tiempo no me da tiempo eh viene por aquí y bueno no le alcancé a la otra chica me pasó de de no sé qué y no la vi ¿va a salir por aquí? no es que sé que la chica está por aquí aquí sabía que estabas en esa sala es que lo sabía porque se metió y no iba a salir vale perfecto ah mirad aquí ya os enseño un poco ahora hay una pared y tienes que entrar a la sala para ver si hay ordenador eh ahí se salió ¿se salió en serio? no me lo creo no me lo creo bueno voy al centro no pues me salió vale le doy al ram a ver si la pillo de suerte ¿tendrá puertas abiertas? sí vale no me cerró así que perfecto lo voy a meter aquí y voy a ir al centro porque creo que el compañero puede estar ahí o en esta del final aquí exactamente vale y ahora vamos para acá y lo encasuramos si no se va por favor gracias señores ah y ahora se traspasan las puertas cuando están abiertas ¿veis? así no puedes subirte en ellas y bueno por aquí el vídeo espero que os haya gustado si es así no olvidéis suscribiros dejadme un gran like y un comentario dejadme que opináis de la actualización en comentarios ha habido varios bugs por esta pero no sé si estarán ya arreglados ok pero bueno ahora sí adiós no sé lo no 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 Gracias por ver el video.